A los 72 años de edad, falleció la actriz mexicana María Luisa Alcalá, reconocida por sus apariciones en las series de televisión Dr. Cándido Pérez y El Chavo del Ocho. La actriz, que también tuvo una participación en la película Los Tres Huastecos, al lado del legendario Pedro Infante, murió este fin de semana, según lo confirmó Juan Carlos Aguilar, su manager. Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte. De acuerdo con su representante, la noche del sábado se fue contenta a dormir y a la mañana de este domingo, su familia tocó a la puerta de su habitación y confirmó que había fallecido. La comediante también participó en series infantiles como Odisea Burbujas y juveniles como Cachún Cachún Rara. En Dr. Cándido Pérez caracterizó a Claudia, la empleada doméstica del protagonista y en El Chavo del Ocho representó al personaje de Malicha, que sustituyó durante un tiempo de la chilindrina. Alcalá nació el 26 de marzo de 1943, en la Ciudad de México. De su matrimonio de 40 años con Héctor Espinoza nacieron sus dos hijos, Pilar y Gabriel. Además le sobreviven dos nietos. En 2002 estuvo hospitalizada por un cuadro severo de anemia. ¡Gracias!